A la programación de Telemedellín regresó Telemedellín Radio, una alternativa para que además de vernos por televisión, los medellineses también se informen y entretengan a través de nuestra señal radial. Bueno, queremos conectar a través de Telemedellín Radio con esas personas que les encanta este medio de comunicación tanto como a nosotros. Sabemos que Telemedellín es televisión, pero también es radio, así que a partir de ahora vamos a tener varios espacios donde vamos a conectar con nuestros oyentes. Una amplia programación se podrá disfrutar a través de Telemedellín Radio, con contenidos hechos para toda la familia, con enfoques a públicos diversos para abordar temas de actualidad e interés general. En Telemedellín Radio vamos a tener contenidos para todos los gustos. Va a haber un programa que se llama Volviendo al Ser, donde vamos a conectar con la espiritualidad. Luego también hay un magazine que se llama Loleando y la idea con este espacio es invitar especialistas con los que podamos hablar temas de familia. Haremos pedagogía política en la cosa pública. Hay uno que me gusta mucho que se llama Ciudad Altruista, donde con muy poco se puede hacer mucho, o sea, donde despierta y aflora la solidaridad. La verdad es que son espacios donde vamos a poder encontrar para todos los gustos y retomar precisamente este medio de comunicación tan maravilloso que es la radio. A través de la página web www.telemedellín.tv usted se podrá conectar con la señal de Telemedellín Radio. Una nueva opción para que además de vernos también nos escuchemos con información y entretenimiento de 6 de la mañana a 10 de la noche. Gracias por ver el video.